Si acabas de comprar tu equipo Fanatec, este vídeo te vendrá de lujo. Te voy a enseñar todo lo que necesitas saber para poner a punto tu base Fanatec. Sea cual sea, es el mismo procedimiento. Venga, vamos al lío. ¿Qué es lo primero que tienes que hacer? Tienes que descargarte la aplicación Fanatec Control Panel. Es una aplicación que vas a encontrar en la página web de Fanatec, pero no te preocupes, porque aquí abajo en la descripción de este vídeo vas a encontrar el enlace, que vas a hacer clic y vas a ir directo a descargar eso. Bueno, también, adicionalmente, tienes que descargar el Fanalab. Una vez más, no te preocupes, porque te voy a dejar el enlace. Lo tienes que instalar en el orden que te voy a decir. Primero, Fanatec Control Panel. Lo instalas. Ves que lo detecte todo correctamente. Te tendría que detectar la base, todo, que gira todo correctamente. Te tiene que decir los pedales si están conectados vía base, en caso de que tengas unos pedales Fanatec. Si tienes unos pedales de otra marca por USB, evidentemente no te los va a detectar. Solo te va a detectar el aro y la base. Pero si tienes unos pedales Fanatec, tanto los tengas por USB como por la base, te los va a detectar aquí. Cosas importantes que tienes que hacer aquí. Tienes que irte a Fireware Update. Y aquí, en caso de que hubiera actualizaciones, te aparecerían. Tendrías que darle a Open Fireware Manager. Y a través de aquí podías actualizar. En mi caso, ya no hay ninguna actualización. Todo sale en perfecto inglés. Pero tienes que ir siguiendo las instrucciones que pone en pantalla. Al final te dice, en el caso de los aros, por ejemplo, a veces te dice que pongas el aro que quieres actualizar. Que si tienes otro aro, que le pongas el otro aro. En el caso de la base, pues te dice que no la pares mientras estás haciendo un proceso normal y corriente. Problemas que te puedes encontrar durante este proceso. Que se te ponga en modo Xbox o en modo compatibilidad y que no te lo detecte. Si no te lo detectas, porque la base, en el caso de la CSL DD de 8 N que tengo aquí. Si la haces doble clic, cambia. Fijaros, eh. Voy a cerrar esto. Y os lo voy a enseñar. Si yo abro Control Panel este. Y aquí ahora yo le hago doble clic. Esto me cambia a modo Xbox. Y el programa, no podemos hacer nada ahora. Todo bloqueado, modo Xbox. Si le doy dos veces más, me cambia a una especie de modo compatible. Que me lo detecta todo, pero en mi caso en PC no me interesa. Así que le vuelvo a dar dos más. Hasta que se pone rojo. PC rojo. Rojo es bueno. Rojo es PC. ¿Qué más tenemos aquí interesante? Pues bueno, aquí podremos tocar muchas cosas. El tuning, etc. Pero una de las cosas más importantes es que vengamos aquí a Tuning Menu. Y esto por defecto estará sin Standard Mode. Standard Mode es que te capan. Te dejan muy pocas cosas por tocar. ¿Por qué viene esto en Standard Mode por defecto? No tengo ni idea. Pero es así. Viene en Standard Mode. Y luego, aquí tenemos todos los presets. Pero no os preocupéis porque aquí no vamos a tocar nada de esto. Para eso está la aplicación que os decía de Fanalab. Entonces aquí nuestra misión simplemente es poner esto bien, ver que todo se detecta bien y que todo está updateado. ¿Vale? Todo está en la última versión, etc. A excepción de si tienes una base muy vieja. Por ejemplo, si tienes una base Fanatec CSL, no te podrás bajar la última versión del Fanatec Control Panel. No te va a ir bien. Necesitas una versión anterior. No te preocupes. Te voy a dejar un enlace por si tienes esa base para que puedas ir ahí y descargar los drivers para la base CSL Elite. Pero luego no la actualices. Entonces, es instalar y a correr. No toques nada. Si funciona, no toques, me decían. ¿Vale? Pues esto sería todo. Una vez tenemos esto instalado y vemos que nos detecta correctamente el volante, etc. Podemos cerrar y podemos abrir Fanalab. Ahora Fanalab. ¡Muy bien! Vale, ya estaba abierto. Fanalab. ¿Vale? Si está abierto, quiere decir que lo tenemos aquí abajo. Y lo tenemos abierto aquí. Porque por defecto se abre ya con el sistema. Si lo hemos hecho todo bien anteriormente, nos tendría que reconocer todo aquí abajo, como estáis viendo. ¿Vale? Que nos reconoce la base CSL, el volante McLaren y los pedales CSL Elite. ¿Vale? Entonces, nos lo tenía que reconocer todo bien porque ya hemos hecho los deberes anteriormente. Bien, Mark. ¿Y qué vamos a tocar de aquí? Bueno, una cosa importante de aquí es el tema de los LEDs. Que lo tenéis que tener habilitado. ¿Vale? Por defecto bien habilitado. Y de esta manera, ya solo instalando el Fanalab y con esto habilitado, ya nos va a mostrar la información en el cuadradito este que tenemos, la pantallita que tenemos de los volantes. O sea, Fanalab básicamente se instala para que nos muestre información en el volante. Luego, dentro de cada juego, tienes que activar los LEDs de Fanatec. La mayoría de juegos, tú te vas a opciones generales y hay un sitio donde pone activar LEDs de Fanatec. Le das a ON y se activan las LEDs. ¿Vale? Y aquí podríamos cambiar un pilón de cosas. Ya tengo un vídeo donde explico esto más en profundidad. Así que no me voy a parar aquí a explicar mucho cómo va esto. Luego, cosas importantes. Lo del Tuning Menú que os decía. ¿Vale? Esto, yo ahora tengo estos dos presets y esto se puede cambiar desde aquí o desde el aro. ¿Vale? Con el botón este. Tiene unos botoncitos aquí de goma. Normalmente, a excepción del P1, que tiene un botonazo así. Pero normalmente tiene un botoncito de goma. Y tú con este botoncito verás que pone Set1, Set2, Set3. ¿Veis? Pues cambiando de Set. Y podría ir tecando. Cada uno de estos valores los podría ir cambiando desde el volante. Fijaros, ¿eh? Voy a ir a cambiar la sensibilidad. ¿Veis que estoy bajando los grados? La sensibilidad son los grados de giro. Pues lo estoy bajando todo desde aquí. ¿Vale? Pero es que yo no sé qué tengo que poner aquí, Mark. ¿Qué tengo que tocar? No entiendo nada de todo esto. No te preocupes. Yo tampoco. Vamos aquí a Game Profile. ¿Vale? Y aquí, de todos los juegos que tenemos instalado, nos lo detecta aquí al lado. Y haciendo clic encima del juego, por ejemplo, Assetto Corsa Competiciones, le doy aquí donde dice Recomended FFD Settings CSLDD ACC, en el que está de color gris, doble clic y automáticamente me carga ya la configuración recomendada. Inconveniente es de esto, que si yo ahora voy aquí, Assetto Corsa, siempre lo carga en el espacio 1. Eso quiere decir que nos va sobreescribiendo todo lo que hacemos. Entonces, ¿qué he hecho yo? Pues aquí se lo he puesto yo manualmente. Este es el que tengo yo en Assetto Corsa. Y este es el del Competicione. Y si quiero el del 3, pues lo tendré que hacer manualmente. ¿Vale? ¿Manualmente qué es? Pues venir aquí a los parámetros y ponerlo yo. ¿Vale? Pero ¿cómo lo sabes manualmente? Bueno, aquí te lo está poniendo. ¿Ves? Aquí te está poniendo lo que te recomienda. Fijaros. Le doy aquí al Assetto y aquí pone lo que recomienda. Que esto está muy bien. ¿Vale? Esto está muy bien porque además te dice Game Telemetry Settings. Si está disponible o no. Todo el tema de que te pase la telemetría para que te pueda aparecer todos los datos en el volante. Entonces, si tienes un juego que no te funciona y aquí Game Telemetry Settings pone no abailable, no disponible, perdonad por el inglés, pues no te va a funcionar. ¿Vale? Entonces, no te rayes porque es que no funciona porque hay juegos que no será compatible la telemetría. Si estás sin consola, ya ni te digo porque esto no aplica a todo lo que vas a ver aquí. No aplica a consola. Desconozco si instalando todo esto en un ordenador, luego lo coges esto, lo metes en una consola, funciona. Pero yo diría que necesitas del Fanalac como mínimo para todo el tema de las indicaciones. ¿Vale? Nos lleva directamente al foro de Fanatec y nos da la configuración recomendada de la gente o de Fanatec, de este tal Dominic Brennan, para Assetto Corsa. Que si nos vamos aquí y en vez de Assetto Corsa le damos en Competicione y le damos doble clic aquí, pues se nos abrieron la ventanita con Assetto Corsa Competicione. ¿Vale? Recomendaciones para Assetto Corsa Competicione. Y luego aquí tenemos que buscar nuestra base. Esto no nos sirve. Más abajo. DD2 no nos sirve. Clubesport V2 no nos sirve. Clubesport World 2.5 no nos sirve. Elite no nos sirve. Elite no nos sirve. ¿Vale? TSLDD en este caso para mí. ¿Vale? Digo no nos sirve por si tenéis la misma base que yo. ¡Pam! Aquí tienes todo lo que tienes que configurar. Entonces tú con esto, te lo dejas aquí a un lado, te vienes al Tuning Menú y puedes ver todo lo que tienes que tocar. O incluso desde el volante. ¿Vale? Vas toqueteando desde el volante todos los parámetros y lo pones. Y lo interesante del foro es que no solo te muestra lo que tienes que poner en la base, sino que aquí hay un apartado bastante interesante que dice In Game. ¿Vale? Entonces, ¿qué querría decir esto? Pues que para Seto Corsa Competizione, el TSLDD en el volante le tienes que meter todo esto, así, y luego In Game esto. O sea, dentro del juego, todo esto. ¿Vale? Espero que quede claro. Y es interesante, pues, que si combinas las dos configuraciones es cuando surge la magia. Y después hay el User Preference, User Preference, que es el Break Force, la célula de carga, y esto que en el PLI que no me acuerdo que era. Pero que son cosas ya que User Preference quiere decir pues lo que tú prefieras, ¿vale? Que te lo pongas un poco a tu preferencia. Yo, por ejemplo, In Game también los pongo un poco a mi preferencia. Por ejemplo, yo hay juegos como el Competizione que no voy a 1080. ¿Por qué? Porque me he dado cuenta que poniendo unos pocos menos de grados, soy un poco más agresivo en la dirección y tal, y a mí me conviene. Entonces lo pongo un poco más bajo. No quiere decir que tú lo tengas que hacer. Le digo que a mí me conviene. Por mi manera de conducir, me conviene. Y después la ganancia, para mí 70 con los 8 N, porque aquí no especifica si es para la base de 8 de 5 N, para mí es mucho 70. Entonces yo me lo tengo que poner a 50, 55 máximo. Y ahí es cuando yo tengo la configuración correcta. Entonces esto es una base para mirar el For Feedback, ¿vale? Para que tengas una base de decir, oye, ¿qué toco? Pues lo pones así y a partir de ahí vas mirando si te va bien o no te va bien y puedes ir tocando cositas. Es una base, ¿vale? Y luego te lo ajustas tú a tus preferencias. Y pues básicamente esto sería todo, gente. Así de simple, rápido, podemos configurar todo el tema de nuestro material Fanatec. Que como podéis ver, el software la verdad es que está bastante bien. El único problema que podéis encontrar es que no os encuentre los dispositivos de los periféricos. Que eso sí que sería un problema, pero que es un problema aparte y que no debería de por qué pasaros eso. Bueno, con esto es todo. Me despido. Recordaros que en el enlace que veis en pantalla, prime.sinracinggirona.com, tenemos nuestra aplicación web. Que ahí hay tutoriales como estos a casco porro. De periféricos, de conducción en pista, de absolutamente de todo. Entonces, si te interesa todo este tipo de contenido, te recomiendo que pase por nuestra aplicación. Porque ahí hay prácticamente de todo. Y ahora sí, me despido y nos vemos en pista. Que vaya muy bien. Chao. Chao.